A este segundo, todo el mundo en República Dominicana sabe lo que lamentablemente ocurrió con la arquitecta Rosado y entre las tantas cosas que han comenzado a surgir, hay un detalle que, extraído con pinzas, tiene la facultad de explicarlo todo. Y lo único que necesitamos son tres cosas, un análisis, una ligera dosis de sentido común y, desde luego, también un poco de paciencia. Carlos Rubio fue la persona que inicialmente comenzó a desmontar la versión oficial de la Policía Nacional y ha mostrado unos cuantos videos. Sin embargo, los detalles ameritan que nosotros hagamos una reinterpretación que quizás nos lleven por otro camino, pero tenemos que reexaminar una vez más la versión de la policía que cuenta en su narrativa que el agente tuvo una interacción, un altercado con, digamos, con la arquitecta Rosado cuando su vehículo impactó la motocicleta en la que supuestamente iba también la esposa de la gente y uno o dos hijos. El dato aquí que me parece interesante es que ella estaba embarazada. Me refiero no a la arquitecta, sino a la esposa de la gente. ¿Y por qué ese dato es importante dentro de la narrativa misma de la policía? Bueno, señores, porque es la variable que la pulveriza, que la echa abajo. No es verdad que una persona, en este caso, un hombre que lleva a su esposa a bordo. La misma lleva a la prolongación de su, digamos, de su estirpe en el vientre y que cuando ella cae, él lo primero que hace es atinar a caerle atrás al vehículo que produce ese impacto. Lo primero que hace cualquier hombre en su sano juicio, guiado por el instinto de perpetuación de la especie, es que se toma su tiempo para percatarse de que su mujer y sus hijos están a salvo. Pero ese tiempo es el suficiente para hacer que la persona que se presupone está a la huida, aumente la velocidad. Y al aumentar la velocidad, eso dificulta que el individuo en la motocicleta le intercepte. Pero además, otro detalle, esa jipeta impactó a la motocicleta y esa motocicleta iba a quedar en un estado de utilidad y funcionamiento que le iba a permitir no solo prender, sino incluso aumentar la velocidad. Esos dos datos, señores, o esas dos conclusiones a las que llegamos a través de un microanálisis, echan por tierra y pulverizan la versión de la policía. Pero además, señores, por si eso no fuese poco, hay un detalle que echa todo por tierra y es la presencia de un impacto de bala en la placa del vehículo del arquitecta. Dándole el beneficio de la duda a la policía, uno pudiese decir, bueno, caramba, él le cayó atrás y o hizo un intento vano de propiciar que el vehículo se detenga y le disparó a la placa. Pero en esa misma línea pudiésemos desviarnos de ese camino y también pensar que lo que se trató en verdad fue de detener el vehículo de manera forzada tratando de impactar un neumático. No se dio en el blanco y el impacto fue a dar a la placa. Pero además, señores, hay un aspecto ante el cual la versión oficial no tiene oportunidad de salvarse y es el impacto frontal que tiene el vehículo, que es la prueba de que tuvo un choque. Pero ese choque no fue con el supuesto motor de la gente. No, señores. Si usted saca de circulación a una persona que va al volante de un vehículo, ¿qué es lo que va a pasar con el mismo? Bueno, se pierde el control y sigue un trayecto totalmente fuera de coherencia, fuera de lógica, porque no hay quien esté al mando del mismo. Pero ese vehículo se detiene cuando encuentra un muro de contención. Y cuando digo muro de contención, como estoy refiriendo, a cualquier elemento físico que tenga la fortaleza en su volumen para detener la trayectoria del mismo. Ese choque que estamos viendo ahí no es producto del impacto que se dio entre la, supuestamente, entre la motocicleta y la jipeta. No. Ese choque es resultado de lo que ocurrió inmediatamente después. El agente policial sacó de circulación a esa muchacha. Por eso es que el vehículo está chocado en la parte delantera. Ahora, nosotros dijimos al inicio de este capítulo que había un detalle que, extraído con pinzas, puede explicarlo todo. Y es lo que se da inmediatamente después, el agente se percata de quién iba dentro del vehículo. Cuando él ve que es una mujer y él lo que atina es a recoger a esa muchacha y llevarla para que le den atención médica. Ese hecho, a simple vista, entra en contradicción con absolutamente todo. Con la lógica de la versión oficial y también entra, aparentemente, en contradicción con la lógica de una persona que ha ido a comprometer la integridad física de alguien al más alto nivel. ¿Pero por qué él asume o ellos? Porque esa es otra cosa. Que en un video que sube Carlos Rubio, se ve que son dos supuestos agentes vestidos de civil los que la llevan para que se le dé atención médica. Pero vamos a obviar ese detalle por ahora. El punto es que él, cuando se percata de que es una mujer, va y la lleva. Y esto entra en contradicción. Porque si es una persona que está enojada y ha cometido ese acto de manera airada, yo pongo en duda que luego de consumado el hecho, esa persona quiera llevar a la persona que ha sido afectada al hospital. Pero bueno, ahora lo otro es que me huele más, y es aquí donde se digamos que cae todo en su sitio, a que esta persona asume esa conducta porque se percata de que no era quien él entendía o no era quien él esperaba que estuviese al volante. Se da cuenta de que se ha metido en un lío porque el encargo, al menos en la lógica de él, porque esa es otra cosa, tenemos que ir más arriba. Pero al menos en su lógica, no era esa la persona a la que él iba a comprometer físicamente. Cuando ve eso, se da cuenta en el bendito lío que se ha metido y ahí se le mete el chip del, entre comillas, ladrón bueno. Y es por eso que decide socorrerla, porque la persona agredida no era el blanco que él esperaba encontrar. Y digo que él no esperaba encontrar, porque aquí, a men de que se trate de un trabajo por encargo, tenemos también que asumir la posibilidad de que, en verdad, por razones desconocidas, ojo con esto, por razones desconocidas, el blanco en verdad haya sido esa muchacha. Al menos de parte de la persona que le dijo a él, mira, en el vehículo blanco que salió disparado, al que está ahí, llévatelo. De cara a él, él no esperaba encontrarse una mujer. Ahora, es muy posible, y también tenemos que introducir esa variable, de que exista, o de que el autor intelectual, porque para nosotros, el hecho de que él se digne a llevarla, o ellos, al hospital, revela de que era un encargo. Solo que ellos no esperaban encontrarse con que fuese una mujer, porque el único detalle que le dieron fueron las especificaciones del vehículo. Esa acción de socorrer a la muchacha después de impactarla, es para mí la prueba, oigan, lo digo de manera, digamos, responsable hasta ese punto. Ese acto de socorrerla es la prueba de que se trataba de un trabajo de encargo. Lamentablemente, no podemos ir más arriba, porque me temo que incluso a este segundo, la misma policía, las autoridades y los organismos de inteligencia aún no saben exactamente lo que en verdad ocurrió. Pero socorrerla a ella, después de que se le da una carrera, después de que le disparan varias veces, como demuestra el impacto de bala en la placa, no es congruente con que usted se despache luego de que ve el asunto socorriendo a la víctima. No, 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 no. La única explicación que hay para ese detalle es que había un encargo de antemano. Ese es el hecho puntual que nos ayuda a entender lo que en verdad ocurrió en este lamentable caso de la arquitecta Rosado. Protege tus intereses, protégete tú con CeproJur, empresa especializada en las asesorías y consultorías jurídicas a nivel jurídico corporativo con planes que son tan competitivos que no representan una carga para tu presupuesto. Números en pantalla ahora mismo y si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un descuento adicional para que termines de, digamos, de no tener excusa para blindar jurídicamente tu empresa. La farmacia de los dominicanos es definitivamente farmacia medical GBC porque está en todos lados, porque está abierta de lunes a domingo y porque sus medicamentos tienen un 20% de descuento. farmacia medical GBC la farmacia de los dominicanos. Para dar con el vehículo que quieres rápido a solo un clic de distancia puedes teclear ahora mismo www.automovilesrd.com desde la comodidad de tu hogar vas a poder comparar precios y prestaciones www.automovilesrd.com para comprar y vender el próximo vehículo que te va a hacer acortar más distancias en tu vida www.automovilesrd.com ¿Quién era la arquitecta Rosado? Era una joven de clase alta y yo quiero detenerme en este detalle porque no voy a caer en el hecho, aunque es cierto, de que esto pasa con más frecuencia, que hay casos que se dan en barrios que no necesariamente tienen la notoriedad que uno espera. No voy a irme por ese camino. Ella era de clase alta. Esto es un indicio preocupante porque al vuelo lo que tenemos que captar es que ya nadie está seguro en República Dominicana. Ya es un asunto de que los trabajos, los encargos le pueden dar para, digamos, una persona en el más bajo nivel, ahí, qué sé yo, usted fulano, el puchera aquel, puede ser una persona de clase media, pero también puede ser una persona de clase alta. El hecho de que ella en esta ocasión haya sido blanco de un hecho tan lamentable, criticable y preocupante nos deja como mensaje inmediato que desde el panadero hasta el empresario ya nadie está seguro en República Dominicana. Y créanme que no es una idea que yo hubiese querido, digamos, introducir en el debate, pero lamentablemente tenemos que asimilarla al vuelo en aras de buscar una solución. Si es que existe solución, pero amén. ¿Por qué siempre la Policía Nacional termina haciendo el ridículo con sus versiones? Y aquí comenzamos a tratar de buscar una solución en este tema. Señores, la policía, fíjense, da una versión en el caso del piloto, se desmonta. Da una versión en el caso de la pareja de Villa Altagracia y se desmonta. Da una versión en el caso de lo que le ocurrió al chofer de Iván Ruiz y se desmonta. Da una versión de lo que le ocurrió al seguridad o chofer también del ex procurador Jan Alain y también se desmonta. ¿Qué está pasando, señores? Porque no se trata ya de un caso en específico. Es cultura en la Policía Nacional decir todo lo que no pasó. Así de simple. Todo lo que no pasó y construir una narrativa con eso. Me temo que la explicación tiene que ver con la tan manoseada idea de la existencia de estructuras paralelas en la Policía Nacional. Que inicialmente tienen como finalidad crear climas de inestabilidad que justifiquen o que creen más bien la necesidad de tener que sacar a un director de la policía para colocar a otro. Pero también esas mismas estructuras paralelas se prestan para trabajos por encargo. Fíjense, y yo no sé cómo la sociedad dominicana no se ha hecho esta pregunta. Pero fíjense que siempre que se da un hecho de esta naturaleza, los agentes involucrados terminan desapareciendo de la sociedad. Nosotros hemos sabido en algunos casos de agentes involucrados en este tipo de hechos de que simplemente los mandan a esconderse. Daría la impresión, daría, que el mismo director de la policía, el que sea, está apañando eso. Pero mentira, no es así. Es que esas estructuras paralelas tienen un poder tal que se permiten el lujo de hacer eso. Hace tal cosa, toma tu dinero, despreocúpate que después te desaparecemos. Pero desaparecerlo no es que lo mandan siete pies bajo tierra. No, 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 no. Es que se encargan de hacer que la gente se olvide de eso. Ya usted podría imaginar que eso se sabe en la policía. De manera que cualquier persona a la que se le haga una propuesta para que ejecute un trabajo de esa naturaleza no va a tener la preocupación de una repercusión a nivel legal, porque lo desaparecen en buenos términos. Ahora, yo voy a pasar a plantear dos cositas, obviamente dos cositas, que podrían ser la solución a este problema. Aquí hay varios generales que están dispuestos a hacer lo que sea para ser directores de la policía. Porque nosotros olvidamos, y tome nota de esto, por favor, nosotros olvidamos que el general o el coronel exitoso fue un cabo socialmente malogrado, una persona de escasos recursos, como cualquier otro policía que usted ve en la calle, pero que tuvo él la determinación debida para llegar a ser general. Pero cada vez que usted vea, quiero que haga ese ejercicio mental, un general o un coronel o un mayor, quiero que inmediatamente le ponga en su cabeza o en su imaginación a la par, al más arracabaca agente que usted se encuentra en la calle. Porque ese general fue en sus inicios ese agente. Y cuando usted comprende eso, entonces se percata de lo que significa la policía para ese general. Un botín de riqueza. Y ahí está la solución. Tenemos que buscar la forma en que la policía nacional deje de ser un ente generador de riqueza para quien llegue a dirigirla. Ojo con eso, porque ahí está gran parte de la solución. Porque todo eso que vemos es fruto de unos cuantos generales que están dispuestos a arrancarle la cabeza a quien sea para que los coloquen a ellos de director de la policía. Y luego, irónicamente, terminan siendo víctimas de la misma trama. Pero en el proceso, nosotros como sociedad, también terminamos siendo víctimas. Señores, creo que ya, de manera definitiva, la policía tiene que comenzar a ser dirigida por un civil. Porque esa lucha entre generales que hacen cosas desestabilizadoras se va a acabar cuando la policía nacional comience a ser dirigida por civiles. Algo que no es contraproducente. Aquí hablamos de desarrollo. Oye, pues bueno, vamos a copiar lo bueno de otros países. Yo particularmente entiendo que esa lucha, esa pugna interna que tiene como preservativo al resto de la sociedad dominicana se va a acabar cuando comencemos a colocar civiles a dirigir la policía. Y otra cosa, que ese tiempo que duren esos civiles esté reglamentado. Me explico. Dos años, tres años, para que no se den entonces sabotajes internos. Si nombran a fulano que constitucionalmente o de manera normativa por la misma institución y sus reglamentos, la persona que se nombre quede fijada por dos, tres o cuatro años. El periodo que sea, pero que sea fijo e inamovible. Entiendo que con esos planteamientos que acabo de hacer, en mi ingenua, no humilde, no, 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 en mi ingenua opinión, ese es el camino a la solución de, digamos, la desgracia nacional de tener que cargar con la actual policía nacional. La desgracia nacional de la policía nacional.